¿Cuáles son las etapas de un trabajo final de grado? ¿Cuáles son las hipótesis? Y finalmente vemos cómo las contrastamos, con qué metodología. Bueno, pues una vez seleccionado el tema, en este punto ya tendríais que conocer el tema, ¿cuál es la pregunta que queréis responder? Pues ahora es el momento de ver qué hay hecho, y que es una muy buena forma además de afinar esa pregunta, que probablemente era un poquito vaga al principio. Para buscar qué he hecho, los consejos o lo que vamos a hacer es en dos partes. En la primera parte lo que vamos a ver un poco es qué criterios tenemos para seleccionar en una website, o qué criterios tenemos para ver buscadores, qué buenos buscadores o dónde podemos encontrar material interesante. Y en la segunda pues jugaremos un poco con el Google Scholar como herramienta principal de búsqueda cuando buscamos algo serio académicamente hablando. Ya hablando un poco de antecedentes y qué debe de tener una website cuando estamos buscando cosas, o qué criterios podemos utilizar nosotros para ver si una website es buena. Pues el primer criterio es que nosotros tenemos que ser muy curiosos, tenemos que hacernos muchas preguntas y ser capaces de contestarnos a esas preguntas de manera afirmativa, en la mayoría de los casos. Es decir, tenemos que hacernos preguntas del estilo, ¿de dónde procede esta website? Nos interesan sitios serios. A veces, en determinadas terminaciones de las websites, no nos permiten conocer si el sitio es serio o no. Tendremos que profundizar un poquito más y curiosear por la website, por ejemplo. Pues cualquier terminación .org o .com hay cosas muy buenas y hay cosas menos buenas. Sin embargo, hay algunas terminaciones donde normalmente el material que encontramos desde un punto de vista científico es bueno. Es el caso de cualquier website que cabe por un EDU o por un ACK. El EDU es una universidad normalmente latina o española, castellano parlante, y el punto ACK es anglosajona. Pues ahí es bastante probable que encontremos material interesante. Y esto incluso nos puede servir a la hora de seleccionar la búsqueda. Nosotros podemos hacer una búsqueda avanzada de Google y poner en dominio.ac o .edu como sitios donde queremos leer cosas. Y así evitamos la parte más ardua cuando buscamos antecedentes, que es quitarnos cosas que no son interesantes en las búsquedas que hacemos. Más cosas interesantes de admirar sobre la website. Pues es interesante ver quién hay detrás, si es una universidad, si no, si es un organismo científico, si no. Por ejemplo, en las .com, como os decía, pues hay cosas interesantes como revistas científicas, la Springer y cosas menos. Y en las .org iguales. Hay algunos institutos de investigación, organismos que son .org como la OCDE y otros lugares que quizás son un poquito menos. Una segunda cuestión interesante es ver si el que está detrás da la cara. Es decir, si nosotros vemos una publicación y el que está detrás no da la cara, no dice cuál es su nombre, pues ya es una mala señal. Porque normalmente los académicos o las personas de renombre darán la cara y dejarán clara cuál es su trabajo científico. Otro criterio es ver de cuándo son las publicaciones que analizamos, de cuándo es el artículo que analizamos, ¿no? La investigación avanza muy deprisa y como todos sabemos, pues durante muchas épocas de la humanidad, pues la Tierra no era redonda. Con lo que la gracia es buscar cosas relativamente recientes, relativamente recientes. Y esto, pues es muy fácil, ¿no? Cualquier publicación que es del dos mil y pico hacia ahora, pues será bastante más interesante que una publicación más antigua, ¿no? Más criterios que nos pueden servir para seleccionar y más respuestas a preguntas. ¿Es un lugar muy aséptico, muy neutro, sin sesgo? ¿O es un lugar tendencioso, donde quien opina o quien escribe parece con una determinada ideología y da igual la que sea? Cuando hacemos un trabajo científico, lo normal es que queramos algo neutro, aséptico, sin opinión, científico. Que simplemente se contrasten hechos. Bueno, pues esto nos puede servir. Nos puede servir como criterio. Muchas veces en muchas instituciones tienen tendencias, ¿no? Incluso en buenas instituciones ocurren. Y por último, pues las mismas exigencias que vamos a tener nosotros con vosotros a la hora de la presentación del trabajo final de grado, las tenéis que tener vosotros cuando buscáis material en una website. Pues es muy importante que en una website, cuando veáis un gráfico o veáis una tabla, abajo os digan cuál es la fuente. Eso es una señal de que el sitio es más o menos serio. Eso se os va a exigir a vosotros. Incluso si la fuente es un trabajo que han hecho ellos, pues tiene que poner elaboración propia. Tiene que haber fuentes. Si veis un grafiquito o veis una tabla sin fuentes, eso es ya una mala señal del sitio. En segundo lugar, os quería hablar también de lugares que suelen ser más interesantes y lugares que suelen ser menos interesantes. Empezando por los segundos. Cosas que suelen ser. Digo el suelen ser porque os pondré también contra ejemplos. Cosas que suelen ser poco interesantes. Bueno, como material final de trabajo final de grado. Pues en teoría un foro o un blog. Los foros o los blogs normalmente están poco controlados. El único control es que no haya insultos. Habitualmente. Que el lenguaje sea más o menos cortés. Y fuera de eso, hay pocos controles. En la mayoría de blogs. En la mayoría de foros. Eso significa que probablemente las opiniones no son contrastadas. Y que detrás no hay ciencia. Pero hay excepciones. Por ejemplo, pues en economía hay dos blogs muy buenos. Uno se llama Nada es gratis. Y otro se llama Vox. Uno es español. Otro es europeo. Y son blogs. Lo que ocurre es que aquí la labor de los editores es mucho más importante. No se publica solo aquello que es una opinión cortés o sin insultos. Sino que se publica aquello que tiene relevancia científica. Y que unos editores contrastan que es así. Revisan. Que es así. Que les parece interesante. Más lugares interesantes. Evidentemente, puedes hacer una búsqueda en Google. El problema es que la búsqueda en Google tal cual. Suele ser una búsqueda larga. Porque excepto que afinéis mucho los términos. Mucho, mucho desde el principio. Pues Google tiene acceso a muchas fuentes. Y de hecho, alguna de las fuentes últimas que recorre Google. Suelen ser de las más interesantes. Como suelen ser organizaciones científicas. Nosotros nos vamos a centrar. En unas herramientas más científicas y más propensas al trabajo que vais a hacer vosotros. Más propicias para vuestro trabajo. Como por ejemplo el Google Scholar. Vosotros en Google ponéis Google Scholar. Google Académico en castellano. Vais a entrar en una herramienta que es un motor de búsqueda. Pero donde ya solo búsqueda en organizaciones científicas. Solo busca en universidades. Y solo busca en centros de investigación. Con lo que es un muy buen lugar. Y nos vamos a centrar ahora en hacer un pequeño vídeo. Poniendo ejemplos de búsquedas y cosas que localizamos en esas búsquedas. También podéis buscar en otros lugares específicos. Por ejemplo, para la gente de turismo. Que quiere hacer un trabajo final de grado. Pues hay ya algunas revistas científicas que sabemos sus nombres. Y podéis buscar en Tourism Management. O podéis buscar en Tourism Economics. O en Annals of Tourist Research. Esas son revistas muy serias. Y todo lo que encontréis ahí será muy serio. Y por lo tanto en cada una de esas revistas hay buscadores. Con lo que ya buscáis ahí de vuestro tema. Igual pasa con temas más económicos o más de marketing. Hay revistas específicas de cada uno de los campos. Científicas donde escriben investigadores. Habitualmente en el 90 y pico por ciento de los casos en inglés. Que son material muy serio. Y que probablemente cuando colocáis algún articulito muy afín a lo que queréis hacer vosotros. Como referencia de estas revistas. Ya os justifica el apartado de antecedentes por sí solo. Antes de ver otros lugares y ver un ejemplo del Google Scholar. Pues os puedo nombrar otros lugares interesantes para hacer búsquedas. Como Dialnet o como la web de ideas. Que son lugares chulos también donde hacer búsquedas. Y que ya son directamente de revistas científicas. Nosotros nos centraremos en Google Scholar. Y cuando busquéis aquí revistas científicas. Os ocurrirán muchas ocasiones. Que si buscáis desde casa no podréis acceder al artículo. O os pedir a pagar. Porque son revistas que normalmente solo están abiertas al público investigador. Pero en la universidad aquí en el Tecnocampus. Tendréis acceso a más del 70 o 80 por ciento de ellas. Bueno pues dejamos aquí antes del breve vídeo. Donde veremos un poco cómo buscar y qué buscar en el Google Scholar. Bueno pues vamos a utilizar la herramienta del Google Scholar. Y por lo tanto pues ponemos Scholar aquí en Google. Nos sale el Google Académico enseguida. Entramos. Y ya veis que aquí pues ahora el tipo de búsqueda que vamos a hacer. Es el tipo de búsqueda ya filtrada. Hacia cualquier cosa que tiene que ver con investigación. O cualquier cosa que tiene que ver con conciencia. Si ponemos aquí por ejemplo. Queremos buscar alguna cosa sobre los determinantes de la duración de un viaje turístico. Length. Tourism. Stay. Y vemos a ver qué pasa. Por supuesto no lo dijimos antes. Pero la búsqueda. Siempre vais a poder obtener muchísimas más cosas que cuando lo hacéis en inglés que en castellano. Bueno pues le damos al ok. Y fijaos que aquí tenemos pues ya un cuestión de un conjunto de salidas. Que todas tienen que ver con revistas científicas. Fijaos por ejemplo el primer artículo de Alegre y Pou. Que son dos investigadores de las Islas Baleares. Y que está publicado en la revista Tourism Management. Que es una de esas que os dije antes. Que eran de las más interesantes de turismo. Y aquí tenéis varios. De Barros. Y tenéis pues por ejemplo este de un tal Raya y una tal Martínez García. Como artículos científicos. Entonces iríamos aquí. Y aquí tenemos la revista. Y aquí tenemos el artículo. Como estáis en el Tecnocampus. Pues el artículo lo podéis leer. Podríais bajar. Lo podríais leer. Repito. En vuestra casa probablemente no podríais. Pero bueno pues venís aquí. Hacéis la búsqueda aquí. A veces hay algunas revistas que no tienen el Tecnocampus. Pero que sí que tienen pues otros organismos. Bueno pues siempre se pueden pedir vía la biblioteca. Bien. Bueno pues este es un ejemplo. Podríamos hacer pues algún otro. Por ejemplo imaginaos que queremos conocer. Cuáles son los determinantes de hacer un boicot al cava catalán. A ver si hay boicot al cava catalán. Hay algún estudio científico que analice si lo ha habido. Si no lo ha habido. Por qué lo ha habido. Bueno pues hacemos aquí la búsqueda. Y fijaos que nos aparecen salidas sobre si hay boicot y el cómo. Y pues aquí una salida de Pujol. Que no es el expresidente sino que es un investigador científico publicado en un journal. Como veis. Y aquí pues un trabajo que todavía está en proceso de investigación. Pues de Xavier Cuadras y de mí mismo también. Pues eso eh. Que analiza este tipo de investigaciones. Y que cuando veis que aquí a la derecha. Pues aparece un. Aparece la señal esta de PDFs que os lo podéis bajar. Aunque no sea de una revista. Y este probablemente os lo podréis bajar. Aunque estuvierais en casa porque es público en la universidad Pumpeu Fabra. Fijaos también que en muchos artículos pues os aparece. Si está citado ¿no? Y el número de citas. Este es otro indicador interesante ¿no? Pues habitualmente. Eh. Un artículo a priori pues es más interesante. Cuantas más veces está citado ¿no? Que significa que otros autores ya lo han considerado. Como un artículo interesante. Además pues Google os permite ver cuáles han sido los artículos que lo han citado. ¿no? Pues si ponéis aquí citado por tres. Os ponen cuáles son los artículos que lo han citado. Y eso probablemente os interese. ¿Eh? Porque. Que os interese alguno de los artículos. Eh. Que han citado ese artículo que vosotros estáis buscando. Que han citado ese artículo. ¡Gracias!